Pues López Obrador dio un golpe hoy inesperado y sorpresivo a una de las grandes instituciones estadounidenses que es responsable de un montón de cosas malas que han pasado no solo en ese país sino en todo el mundo que es la FDA, el órgano que se encarga de aprobar los medicamentos que se venden en Estados Unidos ahorita en el ojo del huracán por la vacuna del COVID, pero ahora también el presidente es lo que ha empezado a revelar que eso no se dice Estados Unidos, eso ha dicho López Obrador de que la FDA aprobó y ha venido aprobando desde hace mucho tiempo medicinas para el dolor que sin embargo tienen propiedades adictivas y que eso es lo que ha generado verdaderamente la crisis actual de fentanilo y de general de opioides que son este tipo de medicamentos que se toman para el dolor pero que al final acaba uno adicto a estos medicamentos, esto no sucede en México tanto como sucede en Estados Unidos que es algo muy común, en ese sentido el presidente sin embargo hoy dio un paso muy definitivo donde dice que su intención es prohibir que se compre y se importe el fentanilo que al final es un medicamento aquí en nuestro país y cuando eso suceda bueno ya no va a poder haber empresas fantasma que es lo que existe ahorita en nuestro país laboratorios fantasma que compran fentanilo de Asia, lo importan, es algo legal y después lo reexportan o ya lo meten en contrabando a Estados Unidos que eso lo va a prohibir o al momento en que finalmente ya no se permite hacer esto legal lo van a tener que hacer de manera ilegal y claro si bien probablemente continúa el contrabando es mucho más difícil hacerlo de esta manera entonces este es un paso muy importante pero lo más interesante es que cuando eso suceda le va a exigir al FDA que haga exactamente lo mismo o sea que allá en Estados Unidos se prohíba la venta del fentanilo ya demostrado finalmente en estudios técnicos y científicos y esto la verdad es que es la primera vez que vamos a ver como un gobierno de un país pues doblega a lo que todo el mundo considera el estándar de oro en el mundo de medicamentos pero en realidad como lo vemos pues ha provocado un montón de crisis sanitarias en todo el mundo bueno encima nos va a contar Pueblo Romero Pueblo que tal como estas buenas tardes hola Nacho pues una respuesta frontal a que del día de hoy el presidente López Obrador esta va por dos vertientes y es que recordemos de parte de los republicanos en los Estados Unidos intentan aludir que el problema del narcotráfico en México está envenenando a los gringos esto pues sabemos ya que intentan catalogar a los narcos como terroristas para darles así entrada a su ejército a nuestro país ante esto el día de hoy hubo una respuesta precisa que creo que no se esperaban incluso la administración de los Estados Unidos primero en un primer punto sale el presidente López Obrador y asegura que si bien seguirán colaborando las autoridades mexicanas con el departamento de drogas de los Estados Unidos ha quedado en evidencia que la DEA no ha hecho un buen trabajo y es que esto es la realidad el problema del fentanilo que le está arrebatando la vida a decenas y cientos de jóvenes en los Estados Unidos es muestra de que el combate a las drogas en Estados Unidos es un fracaso aunque nos quieran culpar por lo que nos quieran culpar los resultados los tienen a la vista y eso no lo pueden ocultar ante nadie y es que el presidente López Obrador sale con un golpazo que no solamente pues si le pone una tunda a los grupos de la delincuencia organizada claro sino también y sobre todo a los farmacéuticos que casi no hablamos de ellos pero son pues piezas fundamentales en el tema del tráfico de drogas sobre todo porque ellos son los que de manera legal utilizan el fentanilo asegura el presidente lo va a prohibir y no solo esto sino que también exige que los Estados Unidos haga lo mismo si realmente quiere frenar este terrible vicio el presidente Obrador anuncia que buscará prohibir el uso del fentanilo el presidente anunció que solicitará a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo por otra sustancia para fines médicos petición que también hizo al gobierno de los Estados Unidos dijo que en lo que va de su gobierno se han decomisado ya 6 toneladas del opioide sintético y que se tiene el control del ingreso de esta sustancia pero al sustituirla por otros analgésicos permitiría, consideró, evitar la muerte de más personas vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador sobre este veto total al fentanilo es muy importante que el joven no esté solo que tenga amor apapacho como decimos en México y un programa amplio de difusión en todos estos medios que se dedican nada más de manera amarillista hablar de los que pierden la vida lamentablemente por el fentanilo pero porque estos medios de información no informan sobre las causas y sobre cómo ayudar para que no haya esa adicción ¿por qué comento todo esto? porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo a ver si es posible porque antes se usaban otros analgésicos y entonces aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos de todas al estar prohibido ya no habría lo que dice el presidente López Obrador quedaría prohibido estrictamente prohibido para las farmacéuticas de todo el mundo que comer 100 con fentanilo en nuestro territorio esto es un golpazo porque las grandes farmacéuticas usan decenas de medicamentos que son a base de fentanilo los cuales la mayoría de ellos son carísimos hablábamos de analgésicos los cuales tenían costos por encima de los 170 dólares a lo cual pues si serán muy buenos pero terminan generando una dependencia brutal que muchas veces no es posible controlar y la gente tiene que recurrir al mercado negro a las pastillas de fentanilo amigos espero que les haya gustado el video los invito a que le den like compartan y se suscriban ya saben abajito tienen mis redes sociales para que vayan y me sigan sobre todo en mis canales de youtube publio arl y agarra tmx para que se sigan informando y nos estamos viendo en un próximo video